Bueno, pues se lo han merecido, han sido muy luchadoras, ya sabéis que yo siempre quiero que pierda el Barça en todos los ámbitos, en todos los deportes, pero bueno, la verdad que se lo han currado mucho, han trabajado mucho por ello y por eso han hecho historia, han hecho historia en el fútbol femenino, siendo el único equipo español que logra ganar la Champions League, vaya paliza que le ha metido este Barça femenino al Chelsea, para mí ha habido mucha diferencia de nivel, creo que a día de hoy este Barça femenino le podría dar una sorpresita al Real Madrid y al Barça masculino, la verdad, pero en definitiva han sido muy superiores, de hecho ya han seteciado la final en la primera parte, 0-4 en la primera parte, era muy difícil que se remontase ese partido por parte del Chelsea Ladies, Yo no suelo seguir mucho el fútbol femenino, pero sí que es verdad que me he tragado esta final y he visto un nivel muy diferencial entre el Barça y el Chelsea, las estadísticas sí que es cierto que demuestran, dicen lo contrario, nos demuestran, dicen lo contrario, con 17 disparos, 17 disparos del Chelsea, pero son disparos sin mucho peligro, por los 15 si mal lo voy del Barça o menos, o 12, ahora no recuerdo muy bien, Pero creo que ha sido un Barça muy superior, pues oye, mira, sinceramente enhorabuena, enhorabuena al club del Barça femenino por haber ganado la Champions League y por hacer historia, espero que algún día el Real Madrid también femenino logre esta competición europea, ¿vale? Os pongo un poco en materia, el primer gol de hecho fue en propia puerta, en el minuto 1, gol de Melanie Lepoultz, ¿eh? del Chelsea, poco se podía hacer, luego Alexia Putellas en el 14, marcaba de penalti, si mal lo voy, es cierto, luego ya el tercer gol, Lo marcaba Aitana Bonmaty en el 20 de partido y luego ya sentenciaba mi opinión en el 36 de partido Caroline Hansen, ¿eh? insisto, en el 36, con esto insisto, podría haber marcado muchos más, el Barça femenino y creo que aún así son justas vencedoras, así que ahora mismo se coronan como reinas de Europa, enhorabuena y pues a disfrutar del título, ¿no? es lo que hay, ¿no? yo bien te como madridista no me hubiese gustado que el Real Madrid estuviese por ahí, el Real Madrid femenino, pero no lo está, ¿eh? Bien, pasamos con más noticias, señoras y señores, fijaos en esta maravilla de Takefusa, Kubo, espectacular, salvando al Getafe del desastre, 2 a 1 frente al Levante y Kubo hizo esta maravilla en el 84, el gol agónico, agónico, donde Getafe estaba sufriendo muchísimo, Kubo, ¿eh? que poco se habla de Kubo, de que es un fracaso de jugador, de que este fracasa en todos los equipos que va, pues bien, en este Getafe, pese a que tampoco ha sido muy protagonista en muchos partidos, pues en el momento más determinante, Kubo, pues, ha salvado al Getafe de entrar en descenso y lo coloca en la permanencia porque estaban empatando a uno frente al Levante, ¿no? de hecho, Aleñá, jugador también cedido por el Barça, empezó marcando para el Getafe en el minuto 12 de partido después de un pase desde la izquierda de Cucurella y de primeras con la izquierda marcó ese gol. Melero, que recortaba distancias desde la frontal en el 30 de partido y, pues, bueno, lo dicho, Kubo, un auténtico golazo en el 84, salva finalmente, finalmente a un Getafe que, de hecho, acabó con uno menos, ¿eh? con una expulsión, ¿eh? de timor, ¿vale? seguimos con las noticias, Baca, el colombiano, con su hat-trick, le mete un vapuleo al Sevilla, el cual se certifica un billete para Europa con el Villarreal hat-trick de Baca, ¿eh? en el minuto 33 marcó un gol, en el 47 marcó otro gol y, en el 33, 47 y 83 marcó Baca, espectacular, Gerard Moreno también marcó su gol en el 83, 4-0 al Sevilla, una paullante paliza, donde, evidentemente, si el Sevilla hubiese ganado este partido, se hubiese colocado por delante del Barça impresionante, ¿verdad? luego se enfocará al final del resumen de la jornada, más o menos, cómo está la clasificación actual, ¿eh? os lo pondré, os lo prometo, ¿eh? Borja Iglesias también mete al Betis en Europa, con un solitario gol en todo el partido frente al Huesca, ¿eh? Borja Iglesias metiendo ahí también al Betis para que siga haciendo más historia, ¿eh? si mal no voy, puede hacer récord de puntos todavía el Betis, ¿verdad? récord de puntos históricos puede ser, si mal no voy, ¿eh? si mal no voy sigamos también con que ya tenemos un equipo oficialmente bajado a segunda división, bueno, en el descenso de la segunda división que es el Eibar, después de que el Valencia le haya ganado 4-1 entre Guedes y más jugadores han napoleado a este Eibar que lo han humillado hasta descenderlo directamente a segunda división, ya es prácticamente matemático, ¿vale? tenemos ya el primer equipo que va a jugar en la segunda división, ¿eh? luego tenemos aquí, pues, una a la vez que ha conseguido tener, pues, su salvación después de marcarle 4 goles al Granada han acabado 4-2 matemáticamente salvados, ¿eh? y ojito, pues, con esto ojito con esto porque Alisson Becker pone pies arriba a la Premier League locura en el golazo de Alisson Becker en el 95 para mantener al Liverpool con vida en el encuentro frente al West Brom, empataban a uno y este gol del guardameta del Liverpool mantiene a los de Klopp con posibilidades de entrar en la Champions League un cabezazo de Alisson para reventarla dentro de la portería es una auténtica brutalidad y ahora aquí, pues, he puesto cómo está la liga, ¿vale? después de haceros el resumen prácticamente y fijaos cómo están las cosas, ¿eh? Atlético de Madrid, falta una jornada, evidentemente, que se juega el domingo este domingo, no sé si a la misma hora, que también, ¿eh? creo que a la misma hora también a la misma hora 6 y media, domingo, todos los partidos, ¿eh? Atlético de Madrid con 35 puntos no miento, que 35 puntos, se me ha habido la olla ahora 83 puntos, que se me va la flapa aquí tanta imagen, tanta imagen, ¿eh? Atlético de Madrid 83 puntos Real Madrid 81 puntos Barcelona con 76 Sevilla con 74, ¿vale? es decir, la liga está entre dos entre Atlético de Madrid y Real Madrid le basta un empate del Atlético de Madrid bueno, le basta al Real Madrid un empate del Atlético de Madrid mejor dicho y el Real Madrid tendría que ganar su partido frente al Villarreal el Atlético de Madrid se enfrenta contra un Valladolid que vemos aquí en la tabla que también se está jugando el descenso ahora mismo está en posiciones de descenso en penúltimo pero si ganan ganarían 34 puntos y depende de lo que haga pues el Huesca y el Elche pues podrían salir de ese infierno, ¿no? de ese infierno a segunda división como ya os he comentado Sevilla evidentemente equipo de Champions Real Sociedad Betis, Villarreal Europa League y luego pues Eibar matemáticamente con 30 abajo se la juegan Valladolid, Elche y Huesca, ¿vale? a ver quién será de esos tres el que descienda para abajo, ¿no? el que descienda para abajo y pues en definitiva aquí os dejo pues un resumen de todo en general de todo en general que ya está carotó porque ya ha habido mucha locura mucho fútbol muchos vídeos y pues lo dicho una vez más felicidades al Barça del fútbol femenino que se lo han merecido creo que se lo han merecido bastante y hay que hay que tener deportividad en estos casos y han jugado muy bien la final han jugado muy bien la final y de hecho voy a insistir me gustaría ver un partido algún día del fútbol femenino del Barça con el masculino a ver qué pasa solamente a ver qué pasa ¿no? pero bueno en definitiva señoras y señores suscribíos al canal mañana reacciones de la jornada loca de hoy mañana también subiremos declaraciones de Simeone declaraciones de Zidane importantes las de Zidane y de Ronald Koeman ya totalmente abatido Ronald Koeman un saludo insisto suscríbete ya no te lo pierdas mañana es imposible que te lo pierdas chao no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas